Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa. Y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Y en mi casa y en mi casa. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir.